20 testigos fueron llamados por la Fiscalía del Guayas para que rindan su versión en torno al asesinato del periodista Fausto Valdivieso, ocurrida el 11 de abril de 2003 en Guayaquil. El defensor de uno de los cinco procesados, Jorge Zavala, cree que la Fiscalía desestimará la causa pues según explicó no existen los suficientes argumentos de vinculación para mantenerlos detenidos. Se prevé que la diligencia se extienda hasta mañana. Peritos de criminalística y un vecino de la ciudadela La Atarazana, sitio donde fue asesinado Fausto Valdivieso constan como testigos de la Fiscalía para rendir su versión sobre este caso. Hay varios testigos todavía por parte de la Fiscalía por presentar. Las pruebas lo va a conocer directamente el tribunal en el momento de la presentación que realice la Fiscalía en el orden que tiene preestablecido. Alfredo Valdivieso, hermano de Fausto, sostiene que a pesar de las amenazas que ha recibido la familia continúan atentos al proceso. Nosotros no hemos acusado absolutamente a nadie y que eso es una locura pretender matar a una familia entera para que nos quedemos callados. Pretendemos que lo que le sucedió a Fausto se llegue a saber. Mientras tanto su abogado dice que entre los cinco procesados no están los principales autores de este hecho que conmocionó al país. Ahí no está la persona que disparó, ahí no está el autor intelectual. Entonces en el supuesto de que la Fiscalía logre probar que estas personas participaron faltan los más importantes, faltan el que disparó, faltan el que mandó a disparar. Esos son los que queremos, esos son los que nos interesan. Por su parte el defensor de los detenidos cree que la Fiscalía desestimará la causa. Hasta aquí no hay nada absolutamente que pruebe vinculaciones o participación o responsabilidades. Si sigue la cosa así va a desestimar la acusación. Se prevé que la diligencia se extienda hasta este martes, pues varios testigos fueron llamados a declarar. En Guayaquil, Gemma Bravo, Telerama Noticias.